Yo voy a escribir todo lo que pone aquí, vamos, no me voy a comer mucho la cabeza Ahora, tenéis que estar en modo de grabar, igual que yo pongo el programa en modo de grabar Tú que vas a grabar, ni vas a grabar, tú te sabes los goles de Cristiano Ronaldo, los abdominalitos, menos Lo que te tienes que saber Messi meter el gol y se calla y no es tan chulo, ¿vale? Tanta tontería, eh, balón de oro Venga, si el adjetivo tiene una sola sílaba, se añade ER Dime un adjetivo de una sola sílaba Estamos en clase Messi is short, más bajo, dan Chris Cristiano, ¿vale? Una sola sílaba Una sola sílaba Ahora dice, si acaba en una emuda, se añade ER, large Venga, otro verbo sin que... Otro adjetivo ¿Cómo? Longue no Aquí le pone large Long no lleva ahí al final No se me ocurre ninguno No, lo vas haciendo Que no, que yo quiero poner otro Chiquillo Un adjetivo que acabene Un adjetivo que acabene Large Ay Yo, a mí no me sale ninguna hora En español sí, pero... Venga Barça Estadio Is Larger Dan Madrid Madrid Esto quiere decir que el estadio del Barça es más grande que era del Madrid Cuando va a subir que me acritica Se acaba en vocal y consonante se duplica La consonante se pone ER Por ejemplo Que no va a perder Que no va a perder Que no va a perder Tranquilo Long Por ejemplo No, long no Big Short Barça Is Bigger Dan Madrid El Barça es más grande que el Madrid Fíjate que no pongo ni Real Madrid ¿Vale? O sea Real ni Real Yo mismo voy a hacer Real Solo voy a tener dinero No voy a tener equipo Se acaba en consonante ¿Cuántos millones de verduras? Más Y La I se transforma en I latina ¿Vale? ¿Cuántos millones de verduras? Mmm Escuchame Claro, que se toca la nariz y ya está De la prueba que tiene Chau ¿Puedo ya? Venga Maths Maths es matemática Yo supongo que es plural ¿Y si es dan? ¿Cómo es social? Ciencia Ciencia Science Muy bien, mira que pronunciación más buena Science Ya Te he hecho así y lo he mirado ahí Te he señalado a ti y lo he mirado ahí Para que veas que eres tú Tú tienes muy mala educación Tú Y si tienes dos filas bajo más Se pone more Por ejemplo José Luis Is More Intelligent Dan 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 Quedira, que creo que se escribe así, ¿no? Quedira Is de Tolles Player In Real Madrid De fútbol, claro No es de baloncesto, no Queedira es el más alto Si termina en Emuda, se añade ST Si Quedira Vamos a meter dos metros, tú flipas Que no mide dos metros Barça is The Largest No Espérate, espérate Hombre, es más grande De luego A ver, Barça is the largest No Camp Nou Is the largest Estadion in the world Vamos a suponer ¿Qué? ¿Sí? No, no 98 millones de personas 98 millones de personas ¡Estás pasando! 98 millones de personas ¿Te imaginas? Ah, eso sí Muy bien Bueno, personas O aficionados de Madrid Que yo no sé si llegan a ser personas Pero bueno Allí personas son los que vayan Que son del Barça Los que son del Madrid Son Homúnculos Como yo digo Venga, se acaban vocales En consonantes La final se duplica ¿Quién es? ¿Quién es Madrid? Venga Madrid No Is the biggest club in the world El mayor El más grande club del mundo Vamos a ver Hay gente que termina Los sábados Con más copas Y no es el mejor Además las copas Las copas en blanco y negro Venga Raúl, ya Ya, Raúl Relájate, ¿vale? Si termina en y 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 Venga Un agetivo que termina en y Es el que viene en el libro Otro ¿Cómo? Raúl Is the Science boy In the class El chico más tímido De la clase Espero que no Raúl ¿Qué? ¿Y si Y si Y si Y si Y si tienes dos sílabas Más Te pone The most Inteligente O importante O beautiful I am I am The most Wise men In the world Soy el tío más listo del mundo Y luego están los irregulares Que son De comparativo De good No se dice The gooder Se dice Better 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 De bad no se dice Better Se dice worse Worse Y de far Que es lejos Farder Farder Tú si quieres un fude Y de superlativo Está The good Best I am the best The bad Worse Madrid Is the worst Team in the world Madrid es el pego Equipo del mundo Y Fard Farder Farder No le metes 3-0 Pero doy lo de menos